El Salvador finalizó la campaña electoral y entró en la etapa llamada de silencio. Las autoridades del ramo de seguridad anunciaron que las votaciones eran seguras y llamaron a la población a acudir de forma masiva a ejercer su derecho. Dándole respaldo al Tribunal Supremo Electoral en toda la organización y el desarrollo del proceso, pero sobre todo haciéndoles un llamado a toda la población que concurra a votar, que lo va a poder hacer en forma segura, tranquila, cumpliendo con su responsabilidad ciudadana. Todas las instituciones del Estado estamos unidas y empeñadas en brindar esa seguridad. La fiesta cívica para elegir al próximo presidente y vicepresidente de El Salvador es incentivada por la empresa privada. La Cámara de Comercio anunció descuentos para quienes muestren su dedo con tinta indeleble. Así las cosas, un grupo de empresas patriotas siempre nos acompañan y cada evento electoral el número ha ido aumentando, nos acompañan a motivar al votante a que asista a votar. Y el día de las elecciones van a tener ofertas especiales, ofrecimientos de diferente índole en una gran cantidad de establecimientos comerciales, los cuales van a hacerse accesibles a los votantes con solo el hecho de demostrar que han votado y enseñar la marca de la tinta indeleble en su dedo manchado. Los salvadoreños deberán marcar una de las cinco banderas de los partidos en contienda. A partir de este viernes entra en vigencia la ley seca y finaliza la noche de lunes. Desde San Salvador, El Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias.